Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar. Se juega la fecha 8 del fútbol profesional colombiano y tenemos clásico del fútbol profesional colombiano. Tenemos Millonarios, Atlético Nacional, revivimos la última final, esto no es ni revancha, no, 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 esto es un partido aparte, la final ya fue, ya la ganó Millonarios, ya la tienen su trofeo. No sé si la va a sacar hoy en el campín para enrostrarse la Nacional, así como Nacional en algún momento ha hecho enrostrando sus trofeos a los rivales. Si lo hace, pues los de Nacional a aguantar y los de Millonarios a empujar bastante. Partido Bravo, Partido Bravo, Nacional llega como primero, 14 puntos, un partido menos, Millonarios llegan a la casilla 11, 9 puntos, luego de su gira internacional, donde le fue bien, donde ganó sus partidos, donde tuvo que rotar y después de que lo molieron a patadas en palma seca, con lo que sobrevive, va a jugar frente a Atlético Nacional. Y deberíamos de empezar por ahí, por los convocados, por los convocados de ambos equipos, para analizar qué tienen y qué pueden poner hoy. Millonarios, Juanito Moreno para la puerta, Álvaro Montero, defensas Omar Bertel, Juan Pablo Vargas, Oscar Banegas, Jorge Arias, Andrés Ginás, Johan Hernández, Sander Navarro, volantes Larry Vásquez, Daniel Giraldo, Daniel Cataño, David McAllister Silva, Daniel Ruiz, Nicolás Arevalo, delanteros Beckham, David Castro, Edgar Guerra, Jader Valencia, Juan Carvajal, Fernando Uribe y Leo Castro. Ahí casi que fácil va saliendo de una vez la titular. Y Atlético Nacional, Atlético Nacional también, por lo que convocó, pues la deja casi que fácil para armar el once. Harlem Castillo, Kevin Mier para la portería, Felipe Aguirre, Cristian Zapata, Cristian Castro de Benís, Álvaro Angulo, Andrés Román, Ediero Campo, John Duque, Robert Mejía, Nelson de Osa, Juan Pablo Torres, Neider Moreno, Brian Palacios, Dorlan Pavón, Tomás Ángel, Eric Ramírez y Jefferson Duque. Pocas dudas, pues obviamente no está convocado Solís, John Solís, porque pues ya está casi hecho el negocio para que se vaya. Todavía lo que no se sabe es a dónde, pero se está en negociaciones. Entonces vamos a ver qué termina pasando con el jugador, pero de que se va, seguramente se va a ir. Hay críticas, algunos señalan que no se tenía que haber ido, que dónde está la historia y la gloria nacional. Cuentazo, cuentazo señores, si a usted le ofrecen irse a la mejor liga del mundo, a la Premier League, a ganarse 10 veces lo que se gana en Colombia. Adiós amigos, los quiero mucho, gracias por todo, pero adiós, me tengo que ir. Pues es así, es la dinámica del fútbol de hoy, el que no la quiera entender y hasta aceptar, se va a quedar viviendo en el pasado, donde los jugadores sí, se quedaban toda su vida en un equipo, pero eso no pasa más, eso no pasa más. Algunos se quedarán un añito más, un añito menos, un torneo más, un torneo menos, se versarán el escudo, igual se quieren ir, igual se quieren ir. ¿Por qué? Porque van a ganar más y van a resolver su carrera. Bueno, entonces, ¿cómo creo yo que van los equipos? ¿Cómo creo yo que van los equipos según esa convocatoria que hicimos? Millonarios, Montero, que hizo un montón de atajadas frente al Cali, Bertel, Vargas, Ginás, Navarro, Giraldo Larry, Ruiz, McAllister, Cataño y Leo Castro. Cositas que pueden, que pueden pasar, pero que yo no creo mucho, yo creo que se va a ir así por lo que ya conoce, pues sería, ingresar a Castro o ingresar a Jader, sacar a uno del doble 5 o sacar a Ruiz. Entonces, si saca Ruiz, quedaría Jader o quedaría Beckham David y si va a incluirlos a los dos, no creo que saque a Cataño, sería pasarlo a la mitad y McAllister pasarlo al doble 5 y aquí, pues sacaría a uno de los dos. No creo. Creo que va a ser una nómina muy parecida a la del partido con Once Caldas. Mier, no hay dudas. Román, Aguirre, Zapata Angulo, no hay dudas. John Buque y Mejía, no hay dudas. Neider, Deosa, Dorland y Jefferson o Ramírez. Estas son las tres duditas. Neider o Palacio, yo creo que va con Neider. Dorland o Tomás, creo que va con Dorland. Y Ramírez o Jefferson. Yo creo que va a arrancar con Jefferson y termina con Ramírez. No hay muchas dudas en el Once. Estos serían los equipos para jugar hoy el partido por la Liga. Designaciones arbitrales, porque es muy importante. Vixmar Santiago es del Atlántico. Asistente 1, Dionisio Ruiz es de Córdoba. Asistente 2, John León es de Caldas. Cuarto árbitro, Steven Camargo. Este es de Bogotá. Normalmente el cuarto árbitro es de la ciudad donde se juega. En el bar, Luis Trujillo. Este cobra demasiada importancia hoy en el fútbol. Y en el bar, Jonathan Aguirre. Hay una iniciativa en Italia de que ya no va a haber bloqueo regional para los árbitros. O sea, cualquiera puede ir a cualquier lado. Entonces, árbitros, un ejemplo, árbitros de Milán van a poder dirigir en Milán. A los equipos de Milán, árbitros de Turín o de Torino van a poder dirigir a los equipos de allá. Árbitros de Nápoles van a poder dirigir a Nápoles. En fin, se va a terminar el bloqueo. Yo creo que eso aquí, por idiosincrasia, no se puede. En Argentina, imagínate. Yo creo que aquí no se podría. Aunque eso priva a equipos como Nacional y como Medellín de que disfruten de las garantías que les da Wilma Roldán. Yo no creo en eso. Yo no creo que un árbitro te desequilibre porque es de esa región. Yo creo que a Wilma Roldán, un árbitro ya hecho, le importa más su carrera que si Nacional o Medellín gana un partido. Entonces, si le arbitra, por ejemplo, Nacional Caldas o Medellín Cali, yo no creo que Wilma Roldán vaya a desequilibrar a favor del Medellín o a favor de Nacional porque es de aquí. El tipo tiene por encima su carrera, tiene ya un nombre, tiene una cosa hecha que podrá haber algún error. Claro que debe haber algún error, pero seguramente él va a hacer su partido porque su carrera está primero que un partido de Nacional o Medellín que al tipo no le da nada. Y lo mismo con Rojas, con los equipos de Bogotá. ¿Cómo no van a poder los equipos de Bogotá disfrutar del trabajo de uno de los mejores árbitros que tiene el país? A pesar de que no tuvo un buen partido y Betancourt también viene mal en ese partido que hizo con Medellín expulsó a Pons. Ni idea por qué. Ni idea. Ese partido fue el viernes, llevamos viendo la repetición y a menos que haya dicho algo que no pareciera porque Pons no es de ese tipo. Ni idea. O sea, no viene bien el arbitraje y pues también termina siendo complicado este tipo de situaciones. No sé cómo lo ven ustedes. Coméntenlo ahí. ¿Le gustaría que se quite ese bloqueo aquí también? Yo creo que sería muy difícil de aceptar, pero a mí me gustaría. A mí me gustaría porque que yo sea de la costa no quiere decir que mi cara. Bueno, claro, esto pues hay que poner árbitros ya probados. No vamos a poner un pelado nuevo de una vez a pitar al junior. De pronto por ahí se le sale la camiseta. Aunque el profesionalismo, mi carrera, mis ganas de seguir están por encima que ayudarle en un partido al junior. Ahora, otro tema sería una final. Yo creo que en las finales sí debería ser neutral porque mi carrera o un título al equipo de mi región o el que me gusta. No sé. Y esto pues en Inglaterra también pasa. La mayoría de árbitros son de Manchester. Entonces, en algún partido te va a tocar alguien del equipo arbitral de Manchester. No quiere decir que por eso van a desequilibrar siempre a favor del United, aunque hemos visto unas cosas también en la FA y después te llega una cartita pidiendo disculpas. Pero bueno, volvamos a lo nuestro. Partido entonces del fútbol profesional colombiano. Historial de los equipos. Historial. Este dato es de Oscar Yamit, para que lo sigan. Historial de Atlético Nacional versus Millonarios en torneos cortos de la Liga desde 2002. Partidos disputados 52. Partidos ganados por Nacional 21. Victorias de Millonarios 9. Empates 22. Goles verdes 61. Goles azules 49. Pero también hay un historial general. Historial por partidos por Liga Millonarios Nacional. Partidos jugados 265. 100 victorias para Millonarios. 78 para Nacional. 394 goles anotados por Millonarios. 333 de Nacional. 87 empates. Claramente hay una diferencia en el historial general. de 22 partidos a favor de Millonarios. Y pues de los 2000 para acá. Hay una superioridad de Atlético Nacional. De 21 partidos a 9. Otro dato. De jugar hoy. Jefferson Duque se convertirá en el jugador que más veces se ha enfrentado a Millonarios en torneos semestrales de Liga desde 2002. Y ha anotado dos goles. Tiene 16 partidos. Los mismos de Alexis Enríquez. Los siguen José El Ringo Amaya con 14. Humberto Mendoza. Y Aldo Leado Ramírez con 13. Buenos datos. Buenos datos. Buenos datos. Hay otros datos que nos envía. O que publica la Di Mayor. Y pues a veces no dicen mucho. Por ejemplo. Millonarios y Atlético Nacional empataron sus últimos tres juegos en primera división. Incluyendo las pasadas finales. La última ocasión que igualaron cuatro partidos consecutivos en la categoría fue entre 2018 y septiembre de 2019. Que hicieron cuatro empates consecutivos. Atlético Nacional no ha perdido. Visitando a Millonarios en primera división desde hace cuatro partidos. Dos victorias, dos empates. Incluyendo los cuadrangulares y la final. Su última racha más larga de este tipo fue entre agosto de 2000 y junio de 2006. Casi seis años. Cuatro victorias y tres empates. Atlético Nacional e Independiente Medellín han conseguido cuatro triunfos cuando marcan primero en sus partidos en lo que va de la Liga. O sea, si Nacional marca, marca primero, normalmente gana. Lo mismo le pasa al Medellín. Más que cualquier otro equipo en lo que va del torneo. Millonarios y Águilas Doradas promedian la menor cantidad de goles recibidos por partido en lo que va de la Liga. Aunque Millonarios tiene dos partidos menos. Ah, bueno. Águilas tiene dos partidos menos. Atlético Nacional remata en promedio 19.3 veces por partido en lo que va de la Liga. Más que cualquier otro equipo. Este dato sí es importante. Porque quiere decir que Nacional genera, llega y llega y llega y llega y llega y llega. ¿Cómo pasó frente al pasto? Que llegó y llegó y llegó y pudieron haber sido 5-0, 6-0, pero fue 2-0. Entonces el cuento es que Nacional se defiende mal, que es que Zapata, que es que... Claro, el rival te va a llegar una o dos. El tema es si te la mete o no. El problema de Nacional sigue siendo de eficacia. Llega muchas y no las mete. Llega 10 y mete una. Y de pronto le llegaron dos y se las metieron. O le llegaron una y el partido quedó 1-1. Entonces ese es el tema. ¿Cuántas de esas voy a meter? ¿Cuántas de esas va a decir bien de Osa? ¿Cuántas de esas va a decir bien Palacios? ¿Cuántas le van a poner a Jefferson? ¿Cuántas va a patear Dorland Pabón de afuera que terminan en la tribuna? ¿Y cuántas van al arco? El tema de la eficacia en campo contrario y la eficacia en campo propio. Si la puedo rechazar, si no, si sale bien el arquero, si no. Es para que ustedes vayan entendiendo también la situación. De ganar Atlético Nacional, pues llegaría a 17 puntos. Estamos esperando lo que haga Medellín, lo que haga Águilas Doradas, que también está ahí cerquita. Después van a tener ese duelo directo. ¿Y qué hacen los demás equipos que tienen partidos pendientes? Millonarios de ganar. Tiene 9, 10, 11 y 12. Llegaría a la línea de Águilas Doradas, que es casilla 3. Dependiendo de algunos otros resultados que se puedan generar. Estamos acercándonos a la mitad del torneo. Y por ejemplo, Envigado es el último, tiene dos puntos. Ojo con Envigado, que en cualquier momento va a tener problemas de descenso. Es un equipo, sí, cantera de héroes, que vende mucho, que su filosofía es esa, juveniles, proyectarlos, etc. Y que se ha librado del descenso, porque se mantiene ahí en mitad de tabla hacia abajo. Pero un par de malas temporadas y te vas. Entonces también, Envigado no es un equipo pobre. Debería de tener por lo menos una columna vertebral de 3, 4 jugadores experimentados, tipo Kadavid, por ejemplo, que te ayuden a madurar los pelados. Y no puros pelados, porque eso a largo plazo no es sostenible. Sí, los pelados te dan ímpetu, ganas, corren, pero son muy regulares y termina desencadenado en esto. Vamos a ver si Andrés Orozco puede darle la vuelta a esto, porque pinta muy mal. De lo que va de la liga. De lo que va de la liga, porque se está jugando. Ya van algunos partidos. Y se han dado resultados que terminan siendo importantes para nuestro torneo. Además, porque ganó el Junior, le ganó al Envigado, con dos goles de Carlos Baca. Se sacudió un poquito la sal Carlos Baca, que venía de marcar de penal, pero aquí marca en pelota, jugada en movimiento y también de penal. Junior 2, Envigado 1. Unión Magdalena también ganó 2 por 0 Alianza Petrolera. Equidad y Tolima empataron a 0. Deportivo Pereira y Águilas está pospuesto. Millonarios Nacional a las 4. Después tenemos uno bravísimo. América Santa Fe. Esto será a las 6 y 10. El ultimátum que le dieron a Lucas. Ya lo habían echado, pero los jugadores se pararon y dijeron no, venga, nosotros lo respaldamos. Rueda de prensa. Hablaron los jugadores, lo respaldaron. Esto también lo hicieron con Lillo por allá en 2017, que salieron todos los jugadores a respaldarlo y a los diitas se tuvo que ir Lillo. El ultimátum es, gánele a Santa Fe y va a ir comprando una semanita más con partido jugado, partido ganado. Atlético Huila Jaguares a las 8 y 20. Medellín, Boyacá, Chico, Mañana a las 8 y 15. Y a las 6 y 15, Bucaramanga Deportivo Cali a las 8 y media. La programación de Di Mayor a veces no es muy futbolera que digamos, obedece a otro tipo de cosas. Pero por ejemplo hoy, Millonarios Nacional a las 4. Parece que está bien. Pero América Santa Fe era a las 8 y lo pusieron a las 6. El partido premium, el partido de las 8 es Huila Jaguares. Pero bueno, dos equipos que están abajo, que no son tan atractivos. Pero bueno, los quiero leer en los comentarios. ¿Quién gana hoy? ¿Quién gana hoy? ¿Quién gana hoy este partido? Millonarios, que viene de ganarle a los Once Caldas, que viene de empatar con el Cali donde lo molieron a patadas, que tiene partido a mitad de semana frente a Petrolera por Copa y que el fin de semana tiene Águilas. O Nacional, que viene de ganarle a Huila de visitante, que viene de ganarle al Pasto donde también descansó algunos de sus jugadores, que la próxima jornada, bueno, a mitad de semana va a jugar frente a Águilas. El partido que tiene pendiente de la fecha 2, pero que tendría que haber jugado con Águilas por Copa, pero así programa la Di Mayor, y que el fin de semana tiene al Pereira. Nos encontramos en cualquier momento, nos encontramos después de la jornada con el video reacción de este importantísimo partido. Los leo en los comentarios.